A pesar de los vuelos low cost y los apartamentos baratos, aún existen sitios en los que no podrás poner un pie por mucho que te lo propongas. Te enseñamos los 10 más interesantes. Área 51. Aquí tenéis la base militar secreta más conocida del mundo. Se han escrito libros, hecho películas, rodado documentales sobre secretos que supuestamente guarda la base y cuando decimos secretos, nos referimos, obviamente, a extraterrestres. Centro de Investigación de Anatomía Forense. En este rancho situado en Texas no se investigan animales, sino cadáveres que someten a diferentes experimentos hasta que se descomponen por completo. Bohemian Grove, Sonoma, California. Todos los veranos desde 1872, los hombres más poderosos del mundo se reúnen en el bosque de secuoyas de Sonoma. Una enorme roca con forma de búho sirve de místico altar bajo el que suponemos deciden el destino del mundo o el color que se llevará el año que viene. Vete a saber. Montaña de Granito de Utah. Los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ahí es nada, llevan unos cuantos años recabando registros genealógicos sobre todos los habitantes de la Tierra y archivándolos minuciosamente en este búnker excavado en la roca. ¿Estarás tú también? Metro 2. Bajo este nombre tan corriente, se esconde la red secreta de metro más extensa del mundo. Oficialmente su existencia nunca ha sido reconocida, pero parece plausible que Stalin mandase construir esta línea privada de metro para transportar de forma segura a su gobierno en caso de ataque nuclear. El archivo secreto del Vaticano. Los secretos mejor guardados de la Iglesia Católica se encuentran aquí. Nadie sabe exactamente qué es lo que custoden estos archivos, pero a menos que seas el papa, te vas a tener que quedar con las ganas. Oficina 39. Llamada así por ser el número que ostenta dentro del edificio de la Sede Comunista de Corea del Norte. Este despacho es el encargado de evadir de forma ilegal, claro, las restricciones económicas que Estados Unidos impone a los países comunistas. Centro de Operaciones de Emergencia Monte Wither en Virginia. Se trata de una instalación gubernamental de esas que tanto nos gustan a los conspiranoicos. Fuentes oficiales han dejado caer que se trata de un lugar en el que se albergarían a los altos cargos del gobierno en caso de guerra. Club Wiles. Este elitista club se fundó en el año 1778 y por ahora sigue inalterable al paso del tiempo. Solo se puede acceder a él si te recomienda uno de sus miembros y al menos 35 aprueban tu solicitud. Base de las Fuerzas Aéreas de Manwith Hill. Es una base de inteligencia y espionaje que pertenece al gobierno británico. Súper segura y súper evidente también. Esas bolas gigantes son imposibles de esconder. Fuerzas Aéreas de Manwith Hill. Fuerzas Aéreas de Manwith Hill. ¡Gracias!